fallan las calificadoras nuevamente méxico se fortalece con el superpeso el cierre de las conferencias mañaneras de esta semana no pudo darse de mejor manera luego de que el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador celebró el fortalecimiento del peso frente al dólar al igual que las cifras récord en el índice de empleos al término del mes de octubre el llamado superpeso fortachón como lo designa el primer mandatario se cotizó esta mañana en las bolsas cambiarias en 17.39 frente al dólar después de aseverar que en términos económicos la fortaleza de la moneda nacional tiene más ventajas que desventajas el presidente de méxico indicó lo más importante es que la economía tiene mucho que ver con la confianza entonces cuando un país tiene buenos números en lo macroeconómico es un país con ventajas porque atrae inversiones dando una cátedra en términos económicos el presidente de la república explicó que cuando no hay devaluación ni sobre endeudamiento y control de inflación sin duda se tiene crecimiento económico méxico tiene ahora muy buena fama para la inversión y está llegando muchísima inversión extranjera fue lo que anunció el presidente de méxico en la conferencia de prensa lo cierto es que el precio del dólar en méxico sigue bajando el superpeso cotiza al alza tras la apertura de mercados así arrancó su estimación este viernes 3 de noviembre cuando la divisa estadounidense que ha cedido casi un punto porcentual de su valor fue nuevamente a la baja el peso mexicano arrancó esta jornada bursátil en 17.41 pesos mexicanos en promedio lo que supuso un cambio del 0.74 por ciento frente al valor de la sesión previa cuando marcó 17.54 pesos mexicanos en promedio tomando en cuenta que la última semana la moneda norteamericana tuvo una significativa baja de 3.85 por ciento en lo que representa un periodo de mayor estabilidad no obstante al cierre del año su baja podría acumular el 6.61 por ciento en cuanto al peso mexicano este ha sido un excelente año racha que inició a mediados del año 2022 sin embargo fue en la segunda mitad del año 2023 que la moneda mexicana registró sus mejores niveles desde hace siete años al llegar a la barrera de las 17 unidades por dólar los economistas atribuyen este auge a las acertadas decisiones del banco de méxico con respecto a las tasas de referencia aumentando al mismo tiempo el atractivo para los inversionistas con la estabilidad lograda este año 2023 en las finanzas públicas y las remesas el gobierno mexicano ha estimado que se podría batir el récord de remesas del 2022 equivalente a 58 mil millones de dólares mismo que al cierre del año 2023 sería de 63 mil millones de dólares en cuanto a las cifras de empleo éstas se incrementaron a 173 mil puestos de trabajo el cuarto más alto en toda la historia de los registros de los últimos 40 años correspondiente al mes de octubre esto de acuerdo a las cifras del ineji el ims el presidente de méxico celebra que el peso mexicano se esté fortaleciendo frente al dólar y así lo anunció en la mañanera ya vieron cómo está el peso ya volvió como a cómo está el peso no no hoy ahorita hoy no yo ahora super peso super peso fortachón esto nos ayuda tiene algunas desventajas pero son malas ventajas lo más importante es que la economía tiene mucho que ver con la confianza entonces cuando un país tiene buenos números en lo macroeconómico es un país con ventajas porque atrae inversiones si este no hay devaluación si hay control de inflación si no hay sobre endeudamiento si se tiene crecimiento económico este se ayuda mucho y méxico tiene ahora muy buena fama para la inversión pública está llegando muchísima inversión ayer por qué no pones el dato del empleo récord la creación de empleos en méxico ya muy bajo de los países con menos desempleo en el mundo me mandó un informe es algo bastante bueno con cifras al 31 de octubre se registró un incremento mensual de 173 mil puestos de trabajo en un mes octubre 173 mil nuevos puestos de trabajo este incremento es el cuarto más alto de toda la historia considerando solo octubres al 31 de octubre de 2023 se alcanzó una afiliación de 22 millones 302 mil 690 mil puestos de trabajo esta es la cifra máxima desde que se tenga registro el incremento mensual del empleo en octubre de este año es de 173 mil 257 puestos con esta cifra el incremento durante 2023 es decir enero octubre de este año es de 929 mil 794 puestos casi un millón de nuevos empleos y todavía no termina el año o sea si vamos posiblemente a pasar aun cuando en diciembre se baja porque todavía sigue la maña de este quitar o este despedir temporalmente a trabajadores para no pagarles a guinaldo pero ojalá y ya eso ya este deje de pasar entre octubre del 2022 y octubre del 2023 se crearon 685 mil 364 empleos lo que equivale a una tasa anual de 3.2% o sea vamos bien estamos bien y de y de buenas nos vemos entonces Gracias por ver el video.